¿Sabes? Ahora este, con una musiquita de paquero. ¿Es un mensaje del sheriff? No. Pues hazle cuentas. Sí, sí, nos hicimos cuentos de vaqueros para darle la despedida. Para recordarlo. ¡Qué pa' hay que... Pero no, no, no hubo nada problemático, ¿verdad? Ah, no, aquí está el sheriff para que le pregunte. ¡Ay, aquí está el sheriff! Mira, ya tiene que irnos, va a acompañar en esta... Que este se le estape la cara, chavala, no sé quién es. ¿Cuánto le tocó del finiquito? No, pues... Le vamos a poner una canción que va a Dock con su partida. Ah, sí. ¿Tienes la de Maffer, la segunda parte del tema que te dije, Chuy? ¿Mi mejor amigo? ¿Sí? Vamos a cantársela. ¡Eva! Mi mejor amigo. ¡Oye, estupenda! Estupenda niña, qué bárbara. Qué bonita voz y la cantó con mucho sentimiento que a todos nos llegó aquí. A todos nos llega y es que hay momentos en los que tenemos a una persona, un ser querido y de repente se va. Sí, se va. Como en este caso hoy el sheriff. Sí, el sheriff. Que parte de juguetes. Sí, se va. Pero no completamente. Como quiera va a seguir cubriendo shows o cuando quiera. Ojo anda, quiera visitarnos aquí al programa también. ¿Por qué targas? Así es. Estamos preparando tu busto. Te voy a llevar con él, vente. No, no, no. Pero primero quiero bailar. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Van a bailar? ¡Sí! ¡Pero es que a todos nos salen y sus juguetes! ¡Pero es que a todos nos salen! 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 ¡Ya llegó Jerry!